Nada que hacer, ni que decir, ya no te puedo detener Solo recuerda lo que hoy vas a perder Nada que hablar, que seas feliz, si es que me puedes olvidar Lo que tuvimos nunca lo vas a encontrar Un día vas a despertar con la nostalgia flor de piel Y volverás a recordar Lo que yo te di, lo que yo te di Sigue dentro de tu corazón Siempre seré la primera vez Lo que yo te di, lo que yo te di Es la historia del más puro amor Siempre seré la primera vez Perdóname si no estoy bien Sobra cualquier explicación Te vas a arrepentir muy pronto de este adiós Nada que hablar, que seas feliz, si es que me puedes olvidar Lo que tuvimos nunca lo vas a encontrar Un día vas a despertar con la nostalgia flor de piel Y volverás a recordar Lo que yo te di, lo que yo te di Sigue dentro de tu corazón Siempre seré la primera vez Lo que yo te di, lo que yo te di Es la historia del más puro amor Siempre seré la primera vez Llevas mi nombre atado a tus labios Y las caricias que hay en mis manos Siguen sobre tu cuerpo Tarde o temprano vas a extrañarme E intentarás entonces buscarme Y estaré muy lejos Lo que yo te di, lo que yo te di Sigue dentro de tu corazón Siempre seré la primera vez Lo que yo te di, lo que yo te di Es la historia del más puro amor Siempre seré la primera vez Sigue dentro de tu corazón Sigue dentro de tu corazón Sigue dentro de tu corazón